¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Tremendamente angustiosa! ¡El cabezazo! ¡Le lo pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Qué enfrentazo, Marito! Y de imposible de atacarlo. Fernando, a mí me encantaba ese gol de cabeza. No fue un gran...